Es un paso muy importante, porque ya la Conferencia Episcopal de Colombia, es decir, todas las 77 circunscripciones eclesiásticas y el Exarcado Maronita en Colombia, nos comprometemos a unos protocolos de protección para las niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. No es que no lo tengamos y no es que no hayamos tenido un trabajo en estos últimos años, pero ya nos comprometemos a ser una iglesia que en todos los rincones de nuestra nación colombiana, pues vamos a hacer, digamos, como unos protocolos y unas líneas conjuntas en que, sea que estemos en Riohacha, sea que estemos en Quibdó, sea que estemos en Arauca, en Bogotá, en Cali, en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, son las que vamos a aplicar. A través de unas líneas guía que pretenden generar esa cultura del cuidado a través de un sistema integral donde todos, laicos, clérigos, obispos, estamos comprometidos a generar entornos protectores. ¿Cuál es la finalidad del ordenamiento jurídico de la iglesia? Salvar las almas. Ese es el salvos animar, salvarnos a todos como miembros de la iglesia. En el Estado la finalidad es que el bien común, la justicia, la paz. Por lo tanto, una persona que es miembro de la iglesia y que ha cometido un acto delictivo puede estar en los dos órdenes jurídicos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito etencial. Pero hay un principio que además se resalta en esta línea en día, que es el principio de la cooperación, que es el principio de tratar que entre esas dos instancias se colaboren. Y ha sido una constante el magisterio pontificio y la legislación canónica resaltar que a pesar de que se trata de dos órdenes jurídicos distintos, tenemos que colaborarnos para que haya ¿qué? Verdad y para que haya justicia. Desde la Conferencia Episcopal de Colombia, con la ayuda del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, vamos a iniciar unos talleres. Vamos a ir a las regiones. Vamos a iniciar ahorita en octubre hasta el primer semestre del año 2023, hacer unas charlas, talleres y algunos trabajos en grupo de todas las personas que trabajan con niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables en los ambientes eclesiales de nuestra Iglesia Católica. Vamos a iniciar con las diócesis que quedan vecinas a la arquidiócesis de Florencia. Vamos a desplazarnos allá con un equipo de profesionales y vamos a tener estos talleres, donde les vamos a compartir lo que son estas líneas guías, cómo hacer los protocolos de prevención, cómo hacer los manuales de conducta. Estas líneas guías lo que quiere presentar es propiamente todo el trabajo preventivo de la Iglesia, para que estas situaciones no vuelvan a suceder. Sigue siendo válido ese documento del 2013, pues se refiere propiamente a la parte canónica, que en estos nueve años se ha enriquecido con la cantidad de documentos que el Santo Padre el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, la nueva redacción que se ha hecho del libro Sexto del Código de Derecho Canónico, pues nos han compartido y ha enriquecido la jurisprudencia canónica. Esta línea tiene la peculiaridad de insistir en la necesidad de mirar el tema no meramente desde una consideración disciplinaria, no meramente desde una consideración de carácter penal, no meramente de una consideración de carácter punitivo, no porque ello no sea importante, no, es importante, pero porque si queremos en alguna forma dar respuesta a esta pseudo cultura del abuso, tenemos que comprometernos entre todos. Por eso estas líneas guías invitan a pensar más en el compromiso y en la respuesta a nivel de prevención. Desde el 2018, en la Conferencia Episcopal de Colombia, existe un grupo de sacerdotes y de fieles laicos que nos han venido ayudando en todos estos temas. Este trabajo no solamente lo hace la Conferencia Episcopal de Colombia, con el trabajo que realizamos aquí en el Secretariado Permanente y con todos los obispos del país, también hay un grupo de fieles laicos que nos han acompañado, pues que son especialistas en todas estas ramas y en todas estas, digamos, competencias profesionales que son necesarios tener para este tema tan complejo y tan delicado y tan, tan importante. Por eso, este consejo, pues, están abogados, psicólogos, también tenemos trabajadores sociales, sacerdotes canonistas, sacerdotes teólogos y abogados civiles que nos están ayudando y han aportado precisamente a la redacción de estas líneas guías. Nosotros, como Iglesia Católica, queremos que ustedes tomen conciencia que estamos haciendo todo, todo el esfuerzo para que nuestra Iglesia sea un hogar seguro para nuestras niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Pero no lo podemos hacer solo. Todos, absolutamente todos como Iglesia, tenemos que comprometernos en esta propuesta. Es aquí donde nos damos cuenta que nuestra Iglesia tiene un rostro sinodal y un rostro solidario. Siempre he insistido que esta situación la tenemos que afrontar con cuatro ases. La atención a las víctimas, asumir protocolos de prevención, lo que estamos haciendo precisamente con estas líneas guías, afrontar el problema y aprender de nuestros errores. Por eso, todos nosotros estamos invitados para que nuestra Iglesia sea un hogar seguro.